mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yayan y estas son noticias de Nairo Quintana todo el mundo estaba esperando esta noticia se había hecho mucho en algunos medios de comunicación que eran bastante serios o sea que se dicen bastante serios se había dicho que Nairo se iba a retirar entonces todo el mundo estaba con esa expectativa para ver si Nairo se iba a retirar la conferencia de prensa que iba a dar el día de hoy era para supuestamente decir que se iba a retirar entonces vamos a ver qué pasó si decidió que se va a retirar del ciclismo o si es que va a seguir entonces veamos les voy a dejar unos apartes de esa de esa rueda de prensa de esa declaración que dio Nairo Quintana para que tengamos en cuenta qué sucedió al fin que decidió hacer Nairo Quintana con su futuro ciclístico y se suman otras más de 19 victorias en clasificaciones generales muchas etapas y victorias más esto es fruto de lucha disciplina y esfuerzo diario además de la motivación de todo un país hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir estoy en una buena forma para seguir que debido a los acontecimientos de los últimos meses en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y a la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciendo no me rindo y sigo y sigo hacia adelante soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia al frío al calor y a los rastones pero siempre también me he levantado y he seguido pedaleando la lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida voy a seguir batallando por competir por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan soy un corredor honesto siempre lo he sido en mis más de 260 controles antidote en los últimos 10 años de mi carrera no he tenido problemas desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas competido con integridad y respetando y honrando el juego limpio estos momentos de incertidumbre no han sido fáciles pero los asumo con el apoyo incondicional de mi familia soporte permanente en estos tiempos difíciles y de mi equipo de trabajo que no han dudado en ningún momento de mi honestidad y compromiso con el deporte limpio y con los más altos estándares éticos en el ejercicio de mi profesión si bien es cierto aún no tengo equipo soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera sin duda mi palmarés me avala pedaleando le recordé a todos los colombianos que si es posible ganar y que es posible ganar ante los mejores que podemos vernos a lo más alto del podio todos ustedes son testigos del crecimiento de los equipos donde he estado de mi fortaleza mi desempeño en los últimos años lo cual me ha permitido estar adelante con los mejores y seguir ganando las diferentes carreras quiero volver a competir ponerme un dorsal sentir la exigencia de responder a un equipo el dolor en las piernas por el esfuerzo pero también la satisfacción de la victoria y de haber dado lo mejor de mí hasta la meta quiero esto lo necesito porque la competición está en mí pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en el desarrollo de ello no puedo terminar esta intervención sin agradecer a las empresas marcas y patrocinadores que permanecen a mi lado firmes porque conocen mis actuaciones y lo que es Naira Quintana como persona y como deportista también a los equipos colombianos que me han ofrecido un lugar privilegiado en su formación sin embargo mi interés es seguir poniendo en alto la bandera de mi país en las grandes carreras del mundo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de nuevo a todos mis seguidores y fanáticos el cariño de todos ellos ha sido fundamental en estos meses y lo he sabido también estoy convencido que de nuestras montañas saldrán los mejores talentos del ciclismo quienes leerán mi historia y se instilarán en ella para seguir conquistando el mundo por ahora quiero seguir sobre el caballito de acero y escribir más títulos de la historia del ciclismo colombiano y de la historia de Naira Quintana muchísimas gracias he seguido preparándome fuerte como lo he dicho antes he estado en compañía de muchos jóvenes en Boyacá preparando rodando también ayudándoles a preparar este nacional que viene y mi motivación es seguir en las carreras más importantes del mundo por eso me sigo preparando y esperando el momento justo y perfecto para reentrar en la competición estamos en vivo a través de un cordial saludo para usted quería preguntarle cuál es la expectativa tiene una posibilidad de correr con algún equipo de Europa o de pronto de correr como lo hizo Superman con un equipo colombiano como lo he dicho antes agradezco a los equipos colombianos por haber por haberme brindado la mano pero pienso que estoy y sigo preparado para seguir representando mi país en las mejores carreras del mundo estoy en disposición de ser contratado por algún equipo de la máxima categoría y por eso me sigo entrenando sigo hablando sigo haciendo puentes tengo que viajar sentarme con algunos de ellos para hablar para el futuro y voy a viajar a Europa me voy a sentar a hacer puente directo con los diferentes equipos hablar hablar con con mi manager y solucionar pues este bache que estamos pasando y seguramente y espero que sea así poder seguir triunfando en las mejores carreras del mundo así que seguimos para adelante y seguimos preparándonos en todos los ámbitos de la vida quiero comentarles también que estoy estudiando que inicio un semestre más de contabilidad en la universidad Sergio Orboleda donde nos han dado la oportunidad a los deportistas de prepararnos de tener un método de educación diferente a a todos los estudiantes normales priorizando lógicamente nuestro desempeño y desarrollo deportivo y paralelamente poder tener una gran preparación académica para futuro de la vida y y y y Gracias.